Hola a todos, en día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, nos dice Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló en Francia un movimiento impulsado por la burguesía que intentaba acabar con las formas políticas absolutistas implantadas por la restauración. Esta es la revolución de 1830 que tuvo entre sus principales causas. Lo que hay que ver acá primero es que en el ciclo revolucionario de 1830 intervienen junto a liberales y nacionalistas elementos procedentes de la baja burguesía. En Francia estalló la crisis debido al recorte de liberales y el emergente nacionalismo que buscaba terminar con los rezagos de las formas políticas absolutistas impuestas por la restauración al término del imperio napoleónico. En otras palabras, la defensa de la soberanía popular frente a la restauración del absolutismo. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación a la segunda revolución industrial indique las afirmaciones que son correctas. Nos dice Surgió en Estados Unidos alrededor de 1850 correcto. Provocó el desplazamiento de la hegemonía económica británica también. Aumentó la demanda de los fertilizantes naturales venidos del África. No. Provocó la caída de la tasa demográfica europea por malas condiciones de trabajo. No. Entonces acá la respuesta es la letra B1 y 2. Vamos con la siguiente pregunta. La creación de una economía global que penetró de forma progresiva en los rincones más remotos del mundo con un tejido cada vez más denso de transacciones económicas, comunicaciones y movimientos de productos, dinero y seres humanos que vinculaba a los países desarrollados entre sí y con el mundo subdesarrollado. De no haber sido por estos condicionamientos no habría existido una razón especial para que los estados europeos hubieran demostrado el menor interés, por ejemplo, por la cuenca del Congo o se hubieran ensarzados en disputas diplomáticas por un atolón del Pacífico. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Relaciones a los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede es que aquí, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Movimientos Generales fue el primer paso de los conflictos. En ella se desarrolló la invasión a Bélgica, territorio hasta entonces neutral. Por otro lado, la Guerra de Posiciones trajo consigo el hundimiento de la embarcación lusitania de procedencia estadounidense. Finalmente, la base final fue la Guerra de los Movimientos Finales, en donde se firma el Tratado Brest-Litovsky. Al relacionar todo lo que hemos mencionado, nos va a salir justamente la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. La era de Caucho permitió el protagonismo de ciudades como Iquitos y Manaos en el Perú y Brasil respectivamente. Empresarios y aventureros de todo el mundo llegaron a la Amazonía para hacer fortuna con la goma de la selva. Pero hubo también otras consecuencias. Señale la afirmación correcta en relación a este contexto. Lo que sucede es que la presencia de explotadores y caucheros puso en riesgo a varios grupos étnicos, por ejemplo a los huitotos. Entonces, vamos a ver, el Estado peruano logró el control de ampliación de la diputada por Brasil. No, varios grupos étnicos fueron sometidos a explotación, incluso exterminio. Sí, en lo que acabamos de mencionar, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El contrato entre el Estado peruano y Michael Grace, digamos, estableció la formación de una compañía de los tenedores de bonos de la deuda peruana, la Peruvian Cuporetum. Dicha compañía administraría durante 66 años los ferrocarriles peruanos, recibiría 3 millones de toneladas de guano, autorización para la libre navegación por el lago Titicaca y otras facilidades para la actividad comercial. En este sentido, el objetivo principal de este acuerdo sería, lo que sucede es que lo que buscaba la firma del contrato Grace por parte del gobierno era pagar la enorme deuda externa peruana. Entonces, el objetivo principal, atraer la inversión extranjera, no, la recuperación económica del sur de Perú tampoco, incorporar económicamente el altiplano al país, no, modernizar el sistema nacional de ferrocarriles, tampoco, cancelar la enorme deuda externa peruana, sí, en lo que acabamos de mencionar, la letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las distintas interpretaciones coinciden con el profundo marcador que la revolución de 1895 significó en la historia política del Perú. Ahí se habrían sepultado definitivamente los últimos vestigios de la sociedad que emergió atropelladamente del caos de la independencia, como los caos de los militares, el liberalismo idealista y emancipador, la idea patrimonialista del Estado, digamos, la imposición de los tributos por cabeza, y en ese sentido, dicha revolución representaría el inicio del Perú moderno. El texto anterior hace referencia a, estamos hablando a la coalición nacional y al nuevo gobierno pierolista, porque justamente se hace alusión a, digamos, a esta coalición nacional, la misma que puso fin al segundo militarismo y permitió el retorno al poder de Nicolás de Pierola. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta vez que es la realización correcta. Le guía, tiene que ver con la penetración del capitán moderno, luego, par de barrera con el interés de la problemática obrera, Manuel Candamo, tiene que ver con la promulgación de la ley de ferrocarriles, Bilingus, tiene que ver con la reunión de Rumimaki en Puno, y finalmente, López de Romaña con el alumbrado eléctrico en Lima. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Rusia, en inicio del siglo XX, pasó por una serie de revueltas sociopolíticas que derivaron en el estacionamiento del gobierno socialista de la historia. En consecuencia, los cambios de 1917 fueron direccionados por diversos partidos políticos, destacando los mencheviques y bolcheviques, pero no se hubiesen podido lograr estos movimientos revolucionarios en 1905 y 1917 si no fuese por los soviets que representaron. Lo que sucede es que los soviets fueron la organización popular conformada por obreros militares y campesinos. Estos surgieron durante la guerra ruso-japonesa en 1905 y exigían el retiro ruso del conflicto y además la participación popular en el estado mediante las dumas a su gobierno. El hecho que se logró, aunque esta institución fue muy débil, para 1917 los soviets se regruparon para exigirle alzar el retiro de su país en la Primera Guerra Mundial. Y ante la negativa se produjo la Revolución Rusa, que en febrero generó la caída del zarismo y en octubre la instalación del gobierno socialista. Entonces hablamos de la Revolución Popular de los Obreros, Campesinos y Soldados, los soviets. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La crisis de 1929 fue la primera gran crisis económica del capitalismo monopólico del siglo XX. Se produjo en una escala mundial, aunque suficiente se produjo en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? La crisis económica de Rusia, no. El cierre de fábricas y bancos, sí. El fortalecimiento del liberalismo, no. El crecimiento del desempleo, correcto. La que era el sistema financiero, correcto. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los gobiernos fascistas en general realizaron una serie de atrocidades y excesos sociales, políticos y económicos. Pero a pesar de ello, en su momento tuvieron un reconocimiento popular. De esa manera, el respaldo consciente de un alto sector de la población al gobierno nazi se puede comprender por... Estamos hablando que Alemania pasaba por una dura situación económica tras el crack de 1929, que hacía recordar al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Devaluación monetaria, reducción de las inversiones, digamos, ligadas al retiro de los capitales norteamericanos, que eran de múltiples empresas, crecimiento de tasa de desempleo, entre otras características. El discurso nazi criticaba al modelo liberal, tanto económico como político, y al gobierno de turno en la crisis. Aprovechando la desilusión popular y así llegó al poder, ya que el gobierno respaldó a la burguesía nacional e impulsó su crecimiento, dándole especial importancia a la industria bélica. Ellos generaron el crecimiento de la productividad, el empleo, las mejoras salariales y, por lo tanto, el respaldo de un alto sector de la población y quienes no estaban de acuerdo se callaban por represión generada por el gobierno. En otras palabras, el crecimiento económico rápidamente experimentado por Alemania. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera la conferencia de Yalta desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial como el evento diplomático donde se observa las raíces de la Guerra Fría? Lo que dice que en la recta final de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo la conferencia de Yalta entre los representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Unión Soviética. En ella se define el ataque final sobre la Alemania nazi, pero surgen las discrepancias de que sucedería en el territorio europeo, especialmente en Polonia, de que la Unión Soviética no quería dejar esta importante zona de influencia oriental. Estados Unidos se aseguró el dominio de Europa Occidental. Tácticamente, la superpotencia se divide en el continente europeo. Ella marcó las raíces de la bipolaridad propia de la Guerra Fría. En otras palabras, porque en esta conferencia se definen las zonas de influencia de las superpotencias en Europa. Pasan la letra E en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegida por el Estado, la Unidad de Conservación de Ampay ubicada en Apurímac, el cual protege al bosque relicto de Intimpa, único género de conífera en la especie peruana, esta Unidad de Preservación tiene la categoría D. Estamos hablando que el Santuario Nacional de Ampay está ubicado en el distrito justamente de Tambur, en la provincia de Abancay, el departamento de Apurímac, está ubicado en el medio de los Andes, conformando una especie de isla biológica. Conserva un carácter intangible, un bosque relicto de Intimpa, único género en su género, digamos, en asociación con su flora, fauna silvestre, así como la cuenca hidrográfica del río justamente que lo bordea. Acá estamos hablando que es un santuario nacional. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes son partícipes del proyecto Vuldenación Antrópica de las áreas naturales protegida por el Estado. Por este motivo visitan el Parque Nacional, justamente que se encuentra afectada por la minería ilegal de oro que deforesta sus bosques y Santuario Nacional de Magontini, que ha enfrentado grandes problemas en el proyecto Camisea y la ola migratoria de la sierra. Parece evidente la acción antrópica negativa sobre la superficie mencionada, a pesar de que son consideradas como... Lo que sucede es que son consideradas como áreas intangibles, pero las áreas naturales protegidas por... son espacios continentales, son marítimos de territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado por su importancia en la conservación de la biodiversidad biológica y los valores asociados de este interés cultural, paisajístico y científico. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura en la región andina es la sequía. El fenómeno natural, este fenómeno natural de origen climático, propicia pérdidas considerablees en los cultivos predominando en esta zona. Estamos hablando que aquí, uno de los principales problemas que se enfrenta la agricultura en la región andina es la sequía, la cual es un desastre de origen climático que se acentúa en la Sierra Sur con la llegada del fenómeno niño. En las zonas altoandinas, la mayor parte de las tierras agrícolas quedan afectadas ya que dependen de las lluvias estacionales. En otras palabras, la utilización de tierras de secano. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La relación de los lugares que corresponden a los centros que destacan la extracción de combustibles fósiles. Vamos a ver, nos dice... Antapakai, no. Aguaitía, sí. Talara, también. Argata, no. Y Zorritos, sí. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Indique la afirmación correcta que identifica el sector secundario en nuestro país. Lo que dice que la industria ligera o de consumo es la que representa la mayor diversidad puesto que está comprendida por las actividades que derivan de la pesca, la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, entre otras. Y dentro de cada rubro albergan más industrias, especialmente las enfocadas en alimentos. Entonces, estamos hablando que tiene mayor diversificación en la industria de consumo. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!